Este programa es presentado por Aramazonas Motors, tu primer carro en los Estados Unidos. Beirut Restaurant Adderall, la auténtica comida libanesa. English Spot, teaching the future. Ex-Officers, ubicada en Downtown Doral. Gran pollo te espera, con sabor a Venezuela. Barbecue 58, our grill, our rule. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Hola mundo, hoy comienzo con el embajador William Brownfield, diplomático estadounidense, fue embajador de Estados Unidos en Venezuela. ¿Cómo está? Bienvenido. Bastante bien, doña Carla. ¿Y ustedes y sus oyentes están bien? Estamos bien. Yo espero que los demás quienes nos están observando también lo estén. Pero sí muy pendientes de sus reflexiones, embajador. Las considerábamos pertinentes, oportunas en este tiempo. Y si me lo permite, quisiera comenzar por lo que usted cree podría ser la política de Joe Biden y de su equipo. El equipo que ya está armando de seguridad nacional encargado del hemisferio occidental hacia Venezuela, hacia Cuba. ¿Qué es lo que usted está esperando de él? Mira, primero hay que confesar que en este momento Washington, la ciudad donde vivo yo, donde estoy en este momento, es como una ciudad fortificada en este momento. Y primero hay que pasar los próximos seis días para llegar a la inauguración del nuevo presidente Joe Biden. Ahora bien, la pregunta tuya es buena y eso es ¿qué podemos esperar de esa nueva administración? Y te sugiero algunas cosas. Uno, la selección, las selecciones del presidente electo para su equipo de seguridad nacional, su secretario de Estado propuesto, su secretario de Defensa, su asesor nacional de seguridad, son personas sumamente competentes, con mucha experiencia, y la verdad es que traen esa experiencia a sus nuevos puestos. En ese sentido, soy optimista. Pero bien, ninguna administración quiere continuar las políticas de la administración anterior, y es particularmente así en este momento con la administración actual del presidente Trump. Y me imagino que vamos a ver cambios bastante sustanciales. Cambios relacionados con, por ejemplo, cómo tratamos con nuestros aliados y nuestros amigos. Cambios como el enfoque, la concentración en asuntos de administración de justicia, de derechos humanos, de democracia, en vez de los asuntos de la administración anterior. Jefa, creo que vamos a ver algunos cambios. Y como buen diplomático voy a decir, buen diplomático retirado, voy a decir que algunos de esos cambios van a ser positivos, algunos quizás menos positivos. Pero en esto soy optimista por una razón bastante sencilla, y en esto es evidente que soy jubilado. Creo que los últimos cuatro años han sido básicamente desastrosos para las políticas internacionales de los Estados Unidos, y los cambios de Biden, por lo tanto, no pueden ser peor y probablemente serán mejores. Ahora, embajador, muchos hablan de las medidas que tomó la administración de Donald Trump. Por ejemplo, colocar estos barcos en el Caribe y en el Pacífico, ponerle un precio a la cabeza de Nicolás Maduro y también de sus secuaces, presionar, sancionar, emitir sanciones individuales. Todo eso, ¿cómo lo califica usted? Es decir, esa máxima presión que encabezó esta administración, ¿en qué posición nos deja ahora para que tome la rienda Joe Biden? Si cree que debe dársele continuidad o qué modificaría usted, ¿qué cambio de estrategia le daría? Sí. Carla, tenemos una expresión en inglés, y me imagino que la misma expresión existe en español y en cartellano también, y eso es que aún un reloj roto tiene la hora correcta, por lo menos una vez, y si es rotario, dos veces por día. Y en mi humilde opinión, la política de la administración de Trump, en la cuestión de Venezuela y también la cuestión de la política antidroga en la región, han sido correctas. La verdad es que soy admirador, es quizás el único elemento de todas las políticas internacionales de Donald Trump en que coincido por lo menos 90 por ciento. En mi opinión, la idea de aplicar presión elevada, continua y fuerte contra un gobierno dictatorial, un gobierno que no respeta los derechos humanos y políticos de sus ciudadanos, un gobierno que ha producido más de 5 millones de refugiados, un gobierno que no ofrece seguridad para sus ciudadanos en las calles y en las ciudades, un gobierno que no ofrece ni salud pública, ni hospitales que producen nada para el bienestar del pueblo, falta de medicina, crisis humanitaria, etcétera, etcétera, etcétera. Estoy totalmente de acuerdo y he expresado mis opiniones al nuevo equipo del presidente electo Biden, que de todas las políticas erróneas, digamos, de la administración de Donald Trump, la política de Trump hacia Venezuela ha sido básicamente la política correcta. Por supuesto, merece algunos ajustes, algunos toquecitos. Quizás concentraron excesivamente al tema de sanciones cuando hay otros elementos donde se puede aplicar algo de presión. Creo que merece quizás, por lo tanto, algunos cambios de tono, pero en términos de sus fundamentales, mira, yo no voy a criticar la política de Trump hacia Venezuela, hacia quizás todo el resto del mundo, puede ser que sí, pero de Venezuela, no. ¿Qué hubiera hecho distinto, embajador, si le hubieran pedido su punto de vista? ¿Qué hubiera sugerido o cambiado en esa estrategia, esos toquecitos de los que usted habla? Mira, Carla, te voy a decir directamente y específicamente lo que he dicho yo en varias conversaciones. Lo que no voy a revelar son las personas con quien conversaba, pero voy a darte básicamente 100% de mi mensaje en mis conversaciones con el nuevo equipo del presidente electo de los Estados Unidos. Uno, lo que necesita es un objetivo estratégico que puede unir, unificar todos los elementos de la política y también todos los grupos de personas que quieran participar en la política de los Estados Unidos hacia Venezuela. Y en mi opinión, el objetivo estratégico debe ser muy sencillo y muy básico. Y mi recomendación es salida de Nicolás Maduro. Punto. En otras palabras, eso es el objetivo. Con eso decidido como el objetivo, entonces se puede considerar, contemplar e incorporar todos los elementos tácticos de una estrategia con republicanos y demócratas, con los de la izquierda y los de la derecha, con los que piensan absolutamente todo en sanciones y los que dicen que hay que hacer más diálogo, o hay que hablar de elecciones, o hay que hablar de transición negociada. En otras palabras, si todo el mundo acepta que el objetivo fundamental es la salida de Nicolás Maduro, se puede incorporar todos esos elementos. Eso ha sido el consejo mío. Y la verdad es que creo que hay tácticas humanitarias, tácticas de sanciones, tácticas económicas, tácticas, digamos, de la opción que nadie quiere mencionar, pero la opción de alternativas para tener impacto. Hay tácticos internacionales, Grupo de Lima, OEA, Naciones Unidas, Unión Europea. En otras palabras, creo que lo que necesitamos es una carpa muy grande y tiene espacio para todos, pero para la entrada, el precio de la entrada es admitir y aceptar que el objetivo fundamental, estratégico y básico es la salida de Nicolás Maduro. En las palabras del viejo anciano senador romano Cícero, hace 2.300 años, él siempre decía Cartagio de Landon Est. Y digo yo, Maduro de Landon Est. Eso es el precio para la entrada. Con la entrada, entonces, se puede apoyar un millón de tácticas para llegar a esa solución. Embajador, acompáñanos un rato más. Solo hacemos una breve pausa y volvemos con William Brownfield en unos segundos nada más. Aquí en EBTV Online y en Aló Buenas Noches. Aló Buenas Noches. Aló Buenas Noches.